Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Tiene que aparecer el otro bebé, esperaba gemelos y le dijeron que solo nació uno. Aline Parreira de Jesús no puede descansar tranquila hasta llegar al fondo de la investigación, y recibir una respuesta confiable sobre qué sucedió con la segunda criatura que aparentemente llevaba en su vientre. Durante meses, Aline estuvo esperando con anhelo el nacimiento de sus dos hijos pues los resultados de cuatro ultrasonidos habían mostrado que estaba embarazada de gemelos. Sin embargo, después de su cesárea recibió una noticia que parece no haberla convencido de un todo. La cesárea tuvo lugar el pasado 17 de septiembre en el municipal Antonio Martins da Costa en Quirinópolis, sur de Goías, Brasil. Todos, incluyendo los médicos, estaban preparados para atender el nacimiento de unos gemelos pero durante la cesárea se percataron de que solo había una criatura en el útero de Aline. El asunto desconcertó a los médicos, al igual que a la angustiada madre. No obstante el hecho parece haberse tratado de un error poco común pero posible. Durante su embarazo, Aline se sometió a cuatro ultrasonidos con tres médicos diferentes y todos arrojaron erróneamente un embarazo gemelar. Según argumentó el obstetra que atendió a la paciente, el segundo hijo era realmente el reflejo en el líquido amniótico del único hijo que la mujer embarazada esperaba. De este modo, la madre nunca estuvo esperando dos y no un solo bebé. Aunque las autoridades han aprobado la teoría, la madre parece no resignarse ante lo ocurrido, y su corazón está lleno de angustia al pensar que su segundo hijo pudiese haber sido raptado. Siento mucha ira. Esperaba dos bebés. El médico dijo que eran dos, después dijo que era uno. No entendí nada. Tiene que aparecer el otro niño, de una forma u otra, expresó la desconcertada madre. El Departamento de Salud de Quirinópolis confirmó que las pruebas anteriores al nacimiento mostraban la presencia de gemelos y frente a la polémica, la Policía Civil ha abierto una investigación sobre el caso. Aline declaró haber permanecido sedada durante la cirugía y haber despertado después, siendo ese el momento en el que se le informó del nacimiento de una sola criatura. Mientras que los médicos que atendieron la cesárea señalan que la mujer estuvo despierta durante todo el proceso, y que ella misma se percató de la presencia de un solo bebé. En el hospital en el que se realizó la cirugía no está permitida la presencia de acompañantes en la sala de partos ni de operaciones. No obstante, los profesionales alegan haber ido a buscar a un familiar minutos después de notar que sólo había un bebé para comunicarles la noticia. Dijeron al equipo que estuviésemos preparados para recibir a dos niños. Cuando tomamos al primer bebé fuimos a ver, y los médicos notaron que no tenían al segundo, declaró una de las personas que asistió en la cesárea. El caso aún no se ha cerrado, aunque las investigaciones parecen apuntar al hecho de que nunca hubo ningún embarazo gemelar. Sin embargo, la madre y su familia se han resistido a aceptar la teoría, y han solicitado ayuda para llevar el asunto a todas las instancias jurídicas que sean necesarias. Estos casos son pocos comunes, así que es normal que la mujer tenga muchas dudas sobre el hecho. Comparte esta historia y dale a conocer a tus amigos el drama que ha tenido que enfrentarse esta madre. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este vídeo, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este vídeo. Muchas bendiciones.